si por ejemplo un artista urbano se acercaría a usted para que lo ayudara a crear un tema o con cual artista no te gustaría colaborar mira yo soy muy admirado porque nos conocimos y vi que era un muchacho muy humilde oye se me puso la mente en blanco este muchachito blow shadow blow shadow blow yo viví muchos años en Nueva York tuve que aprender inglés yo digo que por eso nosotros nos identificamos entonces en la escuela en una clase de música de apreciación musical y de historia de la música y eso a los muchachos más grandes ya los que estaban en octavo ya eran niñas ya de 13 años pero que no parecen de 13 ya tienen ya uno yo le dije mire yo lo voy a tener un artista urbano para que ustedes lo entrevisten y le hagan preguntas y nos sentamos y le traje a Charo Blanc yo tengo un video de eso que yo lo voy a facilitar un día para que ustedes vean cuando él vino aquí a San Francisco cuando él entró porque ellos preparan ellos mismos preparan una cosa una película en la paleta vamos entrando que San Francisco se decía tú y cuando llegó aquí se oye cuando dice en el área que si yo que en la escuela lo recibimos ya afuera cuando esos muchachos vieron a Charo Blanc entonces ahí adentro esa fue la larga la vida entonces salimos todos la monja la directora todos los recibimos y fue chulísimo compartir con él a mí me gustaría hacer algo con él también con Mark Mark B porque el papá de él bailaba con la gran manzana oh que era bailarín sí entonces él inclusive le dijo a Willy que él quería hacer algo con nosotros pero esa de ellos no sé que era si era que yo salí del país cuando ah cuando yo me llevé los hijos míos de aquí los chiquitos sí tuve que salir mucho y no coincidimos el vino que no que San Francisco sí y con Mark B también me gustaría con papá de nosotros aquí con don miguel o don miguel o como medio con parón no lo que pasa es que yo sé que miguelo tiene su y tiene un orqueta este sabe si sino muy bien oye él no canta tema de usted porque canta mucho tema de merengue así yo no sé yo no sé yo sé que miguelo eh tiene su flow tiene su cosa artista sí 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 yo no sé si él está comparado yo no yo no he vuelto a hablar con él jamás después yo lo conocí cuando no era nadie él iba a mi casa ah ok en un motorcito así el mandado José Carlos el de la H y yo no sé ahora porque a veces ustedes saben me gustaría verlo para ver si está comparado para decirle mira ten cuidado lo que yo le digo a todos los artistas jóvenes tengan cuidado con las mareas con las alturas perdón porque las alturas marea a veces cuando tú estás ahí arriba tú no sabes súbete a una nube allá arriba a 10.000 pies y mira para abajo la magua cuba y vieron la magua te entiendes las alturas marea hay que tener cuidado con ese tipo de cosas la humildad señores lo más grande sí donde yo estoy y yo mira ustedes tienen que leer la verdad ahora que yo estoy despertando yo no sabía quién yo era para mí yo nunca me he valorado yo nunca y no es que yo sea crea que yo soy la gran cosa pero si he hecho un nombre a base de sacrificio a base de hacer cosas bien hechas no sólo conmigo yo he hecho muchas muchas canciones yo hice con con Sandy Reyes ese tema es un merengue muy famoso con Rubí Pérez tú vas a volar yo no sé si ustedes han escuchado tú vas a yo hice eso con Rubí Pérez con el torito mi niña y si yo le sigo mencionando pasamos la hora entera yo he hecho a Magara se la dedicaban a mi niña a mi madre Magara que fanática suya que le dedicaban a eso lo he enamorado ya muchísima música yo he hecho con muchos artistas y yo nunca me he creído dedicado a verlo sí sí normal, cana normal y he creado de muchos de esos seres y de una agrupación que cantante ese muchacho que pena como él está qué pasa con Sandy Reyes, su saludo está mal, mal, ya está creo que hasta en silla de ruedas hay muchos artistas sí que están en decadencia y hemos visto por ejemplo en el caso del nazareno que hoy también de bobby el que cantaba con aníbal bravo lo vi ahí al pancillo de ruedas sí creo que tiene una diabetes crónica no sé quería hacerle una pregunta a usted dígame el apoyo el gobierno cómo se ha aportado cuando la leyenda de la música el merengue esos artistas la pensión mira san francisco de macorri déjeme decirle algo en esto no es criticando a nadie ni en el pasado gobierno cuando estaba este muchacho josé antonio rodríguez en cultura josé antonio ellos hicieron un programa donde iban a ayudar a escuelas que eran escuelas como se le dice escuelas que tenían talleres y eso de música nosotros hicimos una escuela que se llamaba pianísimo el cual tuvimos que quitarla porque imagínate pianísimo estaba haciendo alumnos así porque yo tengo yo puedo y lo digo siempre dame una escuela de música y en dos años te hago un músico músico que toquen y que lean bien yo te lo preparo en dos años sí pero a veces no está la voluntad porque mientras más una gente dura pagando ay perdón mientras más una gente dura pagando que si o qué para una escuela privada o lo que sea mejor para el dueño es como el que tiene una funeraria mientras más gente se mueren más caja vendes entonces pero a mí el mami uno es porque ya mi edad no me permite todo de que diez años con un alumno y si yo lo puedo preparar en dos años lo hago en dos años claro entonces están haciendo señas por ello terminando la hora está terminando la hora ya bueno hay tantas cosas que hablar muchas cosas muchas cosas interesantes saludo sí maestro sí todo bien todo bien que me habla amable 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 cómo estás sí sí yo sé que ahorita cuando termine el programa lo va a saludar porque para mí es un honor y un placer yo lo conocí a usted como yo trabajaba de hecho antes de ayer estábamos hablando de usted bebeto ah esto y yo que bueno yo era su director y después fui su productor ah pero eso está excelente si no conocimos usted y yo y su hermano allá en la capital y tú estás aquí aquí pero pero mira qué bueno y le quiero pedir a usted con todo el respeto nosotros me llegó la idea ahora justamente de hacerle un homenaje a la a los hermanos hierros a propósito no nos permite hacer una producción estilo documental a los hermanos hierro sí cuando gusten cuando gusten y para nosotros es un honor y un placer de verdad que sí gracias en tener una entrevista de 15 minutos pero yo dije no hay que dedicarle el programa para nosotros gracias muchas gracias estamos activos llegamos al final del programa déjame terminarte esto el vainas rodríguez que era de cuestión de ajá me dice que estaban entregando en ese entonces creo que un millón de pesos no sé a cada a cada escuela para ellos iban a oficial escuelas que siguen que y después sale en televisión él hablando que ellos tenían tanta escuela en el país funcionando ahí está jenriero en san francisco de marco y a mí no me han dado un peso y viene una una comisión de una escuela de constanza a mí a preguntarme que como yo conseguí ese es el piso oye como tú conseguiste eso digo que pero él dijo en la televisión que usted le dieron tanto digo yo hay dios mío pero que a mí no me ha dado ni un peso entonces yo nunca había hablado de esa cosa así por en público pero señores así abusaron de muchas muchas cosas y yo no nosotros nunca recibimos un peso tuvimos que quitar la escuela gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias verdaderamente para mí muchas gracias a ustedes también por su tiempo los sobrosos hay que apoyar a estos muchachos hay que apoyar a la juventud señores vean este programa siempre yo lo veo en mi casa los sobrosos